Ayer con 160 votos afirmativos, el Congreso en la Cámara de Diputados le dio media sanción a una nueva fórmula jubilatoria. Una nueva fórmula jubilatoria que lo que procura es actualizar mejor las jubilaciones para compensar el deterioro de estos últimos seis meses, para compensar también el deterioro previo, porque ya venían deteriorándose. No tan violentamente como ocurrió desde que asumió Javier Milei, pero venían deteriorándose. Bueno, esa aprobación implica que en caso de que el Senado lo ratifique, va a haber actualizaciones mensuales por inflación, pero además una recomposición extra de ocho puntos, que es la diferencia entre el 12 que dio el gobierno y el 20,6% de inflación de enero, que fue la más alta y que fue la que no compensaron por el descalce de la fórmula actual que viene de la gestión anterior. Es un mínimo para que los jubilados recuperen lo perdido en estos meses muy vertiginosamente. Igual no lo recuperarían porque al dárseles después, al dárseles meses después, recompondría hacia adelante. Si uno toma la masa de haberes anual, de todas maneras implicaría una pérdida muy importante respecto de 2023. Pero además de la inflación, el retoque incorpora al cálculo una actualización anual en marzo de cada año, en base al incremento de salarios. Sería el 50% de lo que varíe el RIPTE, el indicador que sigue a los salarios privados formales. Perdón, la variación del RIPTE por encima de la inflación. Eso es lo que les da. De tal manera de acercarse un poco a eso que dice la Constitución, de que el haber jubilatorio tiene que ser sustitutivo del haber de un laburante en edad activa. Claro, está todo tan corrido en la discusión política y económica en la Argentina que ya nadie piensa en que el jubilado tiene que ganar algo más o menos digno para vivir acorde a cómo vivió en su tiempo de trabajador. ¿Por qué? Bueno, porque el peronismo también le pasó por encima a ese principio cuando acható la pirámide jubilatoria y lo convirtió prácticamente en un ingreso universal para la vejez, donde el 90% cobran la mínima. Eso es una cagada, no genera incentivos a que el trabajador exija ser formalizado, hizo que la mayoría de nosotros perdamos la esperanza de tener una jubilación digna y por eso también pervirtió la idea de jubilación con la que ahora Javier Milay lleva adelante una masacre, una verdadera licuación de ingresos masiva. Ahora, me quiero detener en otra cosa que significa lo que pasó ayer. Porque esos 160 votos afirmativos no fueron del peronismo. Esos votos, obviamente, fueron mayoritariamente de Unión por la Patria, pero también de la Unión Cívica Radical, también de Hacemos Coalición Federal, también de Innovación Federal y también de la Coalición Cívica. Todos los que ayer, como nos contó Gaby en vivo mientras ocurría, habían acordado darle quórum a una sesión para que esto se discutiera. ¿Por qué digo que es un límite? Bueno, porque esta gente, la que votó ahí, votó junta solamente por esta cuestión, pero le puso un freno al corazón de la política económica de ajuste de la libertad avanza, que es recortarle los haberes a los jubilados. Porque si vos mirás la torta completa de lo que ajustó hasta ahora Caputo, pisando los pagos, pisando la caja, una tercera parte de esa torta, un tercio, es lo que les manoteó a los jubilados. Otro tercio es lo que les manoteó a las provincias. Se los manoteó y generó un lío bárbaro que estalló en Misiones la semana pasada, pero que ahora está estallando en todas las capitales que tienen el sistema de transporte, porque no tienen el dinero que solían tener para sostener su sistema de transporte y tienen que llevar el boleto a cualquier guita. Y el otro tercio es, sobre todo, ahorro en subsidios energéticos que ahora vuelven a crujir porque justo en pleno invierno decidieron volver a subir las tarifas, cosa de la que vamos a hablar en un ratito. Ahora, ese arco variopinto de gente, votaron juntos ayer Máximo Kirchner con Rodrigo de Loredo, para darles una idea, votaron juntos diputados de Elisa Carrió y diputados de Cristina Kirchner, o sea, votaron gente que nunca se va a poner de acuerdo en torno a una candidatura presidencial, votaron esto, votaron esta fórmula para devolver parte de lo perdido por los jubilados. Y al hacerlo, justamente le pusieron un límite a un ajuste con el cual Milley hace bandera todo el tiempo. De hecho, por eso, apenas salió esto esta madrugada, Milley se puso a tuitear desenfrenado imágenes de esas que genera por inteligencia artificial de un león persiguiendo a ratas por un recinto parlamentario, de un león pisando cosas, bueno, esa megalomanía que ya nos tiene acostumbrados a desplegar. Pero básicamente lo que dijo es, si lo aprueban, si lo aprueban, lo vamos a vetar. Y claro, el presidente puede vetar, pero está en un momento de tanta fragilidad política y de tanta fragilidad económica, que si lo veta, el Congreso puede llegar a insistir. Porque esa mayoría que se armó ayer de 160 votos, es algo que muy fácilmente se puede convertir en dos tercios de los 257 diputados y diputadas que se sientan en sus bancas ahí en la Cámara Baja. Bueno, Milley no fue electo emperador. Esto lo dijimos apenas asumió. Fue electo presidente. Y los presidentes enfrentan límites. Límites que a veces se demoran por especulación política de lo que él llama la casta, que yo coincido en que es, en buena medida, una casta impenetrable y que en muchos sentidos se dedica a blindarse a sí misma y a proteger al poder del resto de los civiles, del resto de la sociedad. Pero que, bueno, también le puede imponer la sociedad en sí. Un límite, por ejemplo, que enfrentó Milley fue cuando el 23 de abril salimos todos a la calle a defender la educación pública. ¿Qué tuvo que hacer? Ayer lo discutíamos en el superpase. Decían algunos compañeros, él se cagó en eso, como no le hizo daño. Lo primero que le hace daño, decían algunos de mis colegas, es el escándalo de los comedores. Bueno, para mí no. Para mí el límite que le impuso la calle el 23 de abril le hizo daño porque lo obligó a retroceder, porque le tuvo que dar la guita a las universidades. Bueno, otro límite fue el que establecieron las organizaciones sociales cuando denunciaron que había 5 millones de kilos en los comedores y que los comedores, perdón, en los galpones del Ministerio de Desarrollo Social y que los comedores no estaban recibiendo nada, ni un solo kilo de yerba, ni de arroz, ni de nada. Bueno, son límites que van apareciendo en la democracia a un proyecto que cree que se puede llevar todo por delante, pero que ahora, en la medida en la que empieza a reaccionar la política, empieza a darse cuenta que no. Es un límite que apareció ayer ahí en el Congreso que empieza a aparecer tímidamente, pero también empieza a aparecer en la justicia y que va a aparecer en la sociedad mucho más nítidamente a medida que la recesión avance durante este segundo semestre en el cual, lamentablemente, mucha gente se va a quedar sin laburo. Son límites saludables para una democracia donde todo tiene que charlarse, que discutirse, donde no se pueden imponer las cosas como si uno fuera un león persiguiendo ratas.